Estoy a favor de muchas de las peleas que tiene mi generación, esto es claro, wey. Entiendo cuál es el tema y entiendo el dilema, claramente es parte de mi generación y estoy a favor de muchas de las luchas que tiene, pero también tengo miedo porque no entendía la perspectiva hasta hace unos cuantos años, he cometido errores claramente, de las cosas que más me asustan con el tema de la inclusión que estamos buscando todos y todas, es una pendejada que hice hace siete años que claramente nunca la pensé con malicia, pensé que era buen momento de tatuarme en esta parte del brazo la frase puto el que lo lea, no sé si puede usted verlo desde su butaca ahí para la cámara, ahí está. En su momento dije, wey, qué buen chiste. Y si les soy honesto, lo que más pasa cuando la gente descubre el tatuaje es que les da risa y me hace sentir bien, hacer sentir bien a la gente sin intentarlo tanto, siempre pasa. Voy pasando por el filtro de seguridad del aeropuerto, el guardia de seguridad deteniendo el flujo de personas llamándole a su amigo, wey, ven a ver lo que tiene tatuado en el brazo este buen hombre, siempre. Siempre que un heterosexual ve el tatuaje lo primero que hace es llamarle a otro heterosexual y decirle, dime qué dice ahí, yo no puedo leer, dime qué dice. Siempre, es el chiste más básico, pero la gente se divierte y me hace sentir bien que la gente se sienta bien. Pero también ha pasado que he ofendido a personas por mi clara falta de tacto. A cinco días de haberme tatuado esta estupidez, voy a cenar a un restaurante con manga corta para que todo el mundo vea la obra de arte que me acabo de tatuar. Todo idiota, wey, llego, me siento, llega una persona a pedirme dinero que trabajaba para una asociación que se encargaba de proteger a personas homosexuales, de quién, pues de idiotas como yo, a quienes les pareció una buena idea utilizar esta palabra a diestra y siniestra. Y además tenían VIH, todo el combo de culpa lo traía este hombre a mi mesa, previo a que llegara el pan. Le digo, perdón, hermano, no tengo dinero, me dice, no pasa nada, todo bien, gracias por escuchar la información que tenía que darte, estrecha mi mano, ve mi tatuaje, me dice, ¿qué significa esto, hijo de tu perra madre? ¡Me traicionaste, wey! Dije, no, no es lo que tú crees, wey, por favor, permíteme explicar. No es como que yo apoye el uso de la palabra puto como algo homofóbico. No me malentienden, es una pendejada lo que estoy diciendo, la palabra sí es homofóbica, no puedo hacer nada para cambiar el significado. En mi defensa no me da risa la palabra, me da risa la frase. ¿Cómo está estructurada? Puto el que lo lea. Como que estás en la cima de tu heterosexualidad. Y va a llegar una frase pendeja a hacerte claudicar de todo lo que has logrado. Por 30 años, como que al leerla vas a, tu psique se va a reacomodar y te vas a volver alguien que no eras, previo a la lectura de dicha frase. Le dije, la verdad es que es un chiste para muy pocas personas. ¿Para quién es el chiste? Yo no me estoy riendo, wey. Le dije, es un chiste para los trabajadores de las morgues. En ellos estaba pensando cuando me hice el chiste, ¿qué pasó por mi cabeza al momento de tatuarme esta frase? Cada vez que se presente la oportunidad de realizar una actividad que ponga en riesgo mi vida, voy a procurar realizarla con manga larga, ¿para qué? Para que al momento de fallecer, ¿verdad? Las autoridades lleven mi cadáver a la morgue. La persona que está encargada de hacerme la autopsia no sospecha absolutamente nada. Para ella es un día normal, el sol brilla, los pájaros trinan, los pepinos de mar eyaculan, todo va bien. Me quita la manga larga, ve mi tatuaje y dice, ah, no mames, qué cagado era este, wey. Wey, ven a ver lo que tiene tatuado en el brazo este cadáver, wey. Falleció un genio de la comedia, fue quien falleció. Hacer reír a alguien, incluso estando muerto, es justo lo que quiero lograr, ¿ok? Es el nivel de compromiso que tengo con la comedia. Un último chiste, irme como los grandes. Porque además, seamos honestos, a esta persona le va a caer muy bien reír previo a tener relaciones sexuales con mi cadáver. Porque, wey, es algo de lo que no hablamos muy seguido, wey. Pero la mayoría de nosotros nos van a coger cuando estemos muertos, es lo que va a pasar. Me di cuenta de esto hace muchos años. Dios, estoy en paz con la situación, ya no me molesta en lo más mínimo, puedo hablar abiertamente al respecto. Dejemos de pensar en los trabajadores de las morgues, como gente muy íntegra que trabaja ahí porque lo que busca es un balance entre la vida y la muerte. Pura verga, ¿ok? La mayoría son depravados que se cogen muertos, es lo que son. ¿Por qué otra razón querrías trabajar en una morgue? Si no es para cogerte a alguien que no se puede mover. No se me ocurre ninguna otra razón. No me sorprendería que fuera de los beneficios que te mencionan en la entrevista de trabajo. Tiene usted prestaciones de ley, seguro social y agárrese de su asiento porque se va a ir para atrás. Puede cogerse todos los cadáveres que quiera, ¿cómo ve? Muchísimas gracias San José, han sido... Muchísimas gracias Bogotá, gracias por haber venido. Muchísimas gracias Guadalajara, gracias por haber venido. Gracias por estar aquí presentes. Gracias por ver el video.